con nuestro miércoles olímpico. ¡Vamos! Bueno, pero eso lo vamos a Parito Chacón que está con nosotros. Gracias, Pablito, querido. Qué mejor presentación, claro. Qué tanta presentación para charlar con el último boxeador medallista argentino en la disciplina que más medallas nos dio. Y mirá qué privilegio nos trajo la medalla. ¡Ay! ¿Se puede tocar o no va a poder tocar nadie que da? ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo están? Bien, un gusto verte. ¡Qué emoción! Medalla que consiguió en Atlanta en 1996 y que te cambió la vida. ¡Qué lindo está! ¡Qué preciosa! Pablito, te cambió la vida para siempre, ¿no? Sí. Muy buena. Ay, es la que soñaba con tener una misma. Miren las imágenes de las peleas de Pablo. Mirá lo que eras, Pablito. El de azul es, Pablito. Sí, me ganó muy bien. ¡57! ¿57? ¡Qué chiquitito! ¿Y cuántos años tenías ahí? De chiquitito. Sí, y de peso no, 20 kilos más. Claro. ¿Cuántos años tenías ahí? 21. ¡Ay, un pibe! Mirá, mirá, mirá. Qué cubata, ¿eh? Sí. El corte mullet, que ahora se rehúsa, se ha vuelto a poner de moda. ¿Ah, sí? Sí, total. Yo creo que sí, porque... Escuchá, escuchá, escúchenlo. En el primer round, creo, y bueno, entonces yo salí un poco descontrolado. Estoy parecido. En el segundo round, a buscarlo muy desarmado, muy abierto a la guardia. Esa es la que están pasando ahí, cuando pierdo con el Taigande. Claro. Bueno, el tercero también me siguió superando, y bueno, yo busqué la pelea como loco. Bueno, estar ahí y no puedes moverte de ningún lado, y bueno, tuve que hacer bastante fuerza para salir, ¿no? Y poder llenar el frasquito ese con Oli, ¿no? Además, hay que contarle también a la gente que no es fácil la cosa, porque si vos no haces ese control, no te cuelgan la medalla, que ya te ganaste. No, no, por supuesto, eso es algo que es obligatorio, y bueno, hay que cumplirlo, ¿no? Bueno, yo estoy acostumbrado, porque bueno, yo en el Preolímpico me tocó en las dos peleas, y bueno. Pero bueno, se sabe que cuando no se puede arruinar, no se sale... Era el tema en dos. El tema en dos, claro, tuviste que esperar mucho. Bueno, ahí estabas, habías perdido la semifinal, y de todas maneras ya tenías garantía de la medalla. La medalla, sí. Pablo, partamos de la base, la experiencia olímpica es lo máximo, ¿no? Vos fuiste también después campeón del mundo, una coincidencia que tenés con Pascual Pérez, más allá de que Pascual fue oro, y vamos a hablar de eso en un ratito, vos fuiste bronce. Somos los dos argentinos que hemos ganado las dos cosas. Claro, ¿medallas, juegos? Ajá, dos boxeadores solamente en el país, que han sido medallistas olímpicos, en este caso Pascual Pérez, oro, ¿no? Yo bronce, y después campeón mundial. Claro, no, no, no. Ha sido una coincidencia, claro, tal cual. Una estadística, ¿no? No, pero que no es menor, porque aparte del boxeo se ha dado, es el que más medallas nos dio, pero la verdad que no se dio mucho esto. Y mirá tu llegada, Pablo, lo que fue, ¿no? Cómo te esperaba la gente, una locura, te cambió la vida literalmente esa medalla de bronce en Atlanta 96. Fue tremendo, fue tremendo. En realidad yo tampoco me imaginaba la dimensión, lo que era lograr una medalla olímpica. El boxeo hacía 28 años que no lograba una medalla, a pesar de que hemos sido, hasta ahora, es el deporte que más medalla olímpica le ha dado al deporte argentino, hacía 28 años que no se lograba una medalla. De Mario Guillotti del 64, creo, en México. Y bueno, logré yo. Lamentablemente ahora, ahora, comienzan las olimpiadas y otra vez 28 años. Es muy lamentable eso. Y lamentablemente no va a haber, porque ni siquiera hay un boxeador argentino en los bolsillos. Para colma es eso, por primera vez el boxeo no va a estar en las olimpiadas, en 100 años. Es tremendo. Es terrible. Es una catástrofe para el boxeo amateur argentino, la verdad que olímpico. Es muy triste. Recordemos, Pablito, que el olímpico es el boxeo amateur, por eso lo ven con protección a los boxeadores. Sí, sí, con el tema musculosa, cabezal. A pesar que ahora ha cambiado un poco el reglamento, se deshizo la IVA al boxeo olímpico y se creó otra. Y ahora entran los profesionales también a la olimpiada. Claro. Cosa que no comparto, pero bueno, en estos últimos tiempos a mí me favoreció, porque dos boxeadores míos tuvieron la selección argentina, como Joel Mafaguati y Abraham Monarri, o el turco, que fue medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Chile. Claro, pasa que hoy, por ejemplo, hoy se apuran los chicos por ser profesionales y antes vos no podías participar de los Juegos si eras profesional. Pablo, ¿y cómo fue esa preparación previa? No solamente deportiva, porque mirá a dónde llegaste, pero a dónde llegaste, quiero decir. ¿Y cómo fue esa preparación mental, psicológica? Porque también has tenido una vida que ha sido difícil, pero ¿cómo fue llegar preparado psicológicamente y emocionalmente? La verdad que no sé, siempre digo que se fueron dando las cosas. Me considero una persona principalmente, naturalmente, muy fuerte de la cabeza, muy positivo, muy fuerte, siempre. La única vez que me han visto flaquear en mi familia fue para cuando empezó la pandemia, que estuve tres meses encerrado y le maté la cabeza, no quería que saliera ni a la puerta. Eso, el miedo que me causó fue tremendo. La verdad que, pero después soy muy positivo, soy una persona que le mete para adelante, salen las cosas bien, buenísimo, seguimos y si sales mal, seguimos metiendo. Esto es así, siempre fue así y las cosas en mi carrera se fueron dando, es increíble. Es como que yo no lo pensé a esto, nunca lo pensé. Empecé a boxear a los 13, llegué al Mocorá de Don Paco Bermúdez. ¿Y fuiste a buscar, vos eras recolector de...? Yo laburé siempre en una carretera, me crié arriba de una carretera. Digo, para que se sepa también, ¿cómo es que llegaste al boxeo? Sí, sí, mi papá fue boxeador, lo resumimos, ¿no? Yo quería ser boxeador como él y siempre laburamos, changalé mi papá, laburé con mi papá, de ayudante al bañil, de ayudante plomero, arriba de una carretera juntando cartones, levantando escombros, o sea... ¿Y un día pasaste por la puerta del gimnasio? Y empecé a ir al Mocorá, me paré en la carretera ahí y Don Paco primero me corrió porque el caballo hacía su necesidad ahí, el olor de la puerta del gimnasio y yo iba con mis hermanos, mis amigos en la carretera ahí, veníamos de laburar y bueno, y así entré al gimnasio y comencé a ir al Mocorá. Si mal no recuerdo, Paco Bermúdez te dice, la próxima venga sin los perros. Sí. ¿O no? Sí, la primera vez. Sin los perros, sin la carretera. Sin el caballo, ¿sí? Nada. Y eso que la carretera era full, full, ¿eh? Sí. Tenía aire acondicionado, calefacción, todo. Levantavidrio. Pero qué impresionante, yo porque la conozco la historia de Palito, lo he charlado muchas veces con él, ese también Paco Bermúdez, qué impresionante, ¿no? Vos has tenido Bracamonte, Paco Bermúdez, los tipos que te marcaron, escuelas de vida dentro de todas las dificultades que tienen los boxeadores. Es impresionante, pero bueno, es larga la historia, pero es bonita porque yo, Bracamonte, mi entrenador era ayudante de don Paco Bermúdez y él fue el que me formó, ese encargado de los amateur. Después de don Paco Bermúdez cerró el 92, yo seguí con el Bracamonte y en el 93, te lo resumo, en el 93 fui dos campeonatos argentinos, quedé en la selección argentina y ahí comenzó mi carrera internacional. Quedé, me quedé a vivir en Buenos Aires, en el Senar, en el 93 hasta el 96 que llegaron a la Olimpiada. En esos tres años viajamos por muchas partes del mundo, ganando experiencias, fogeándome. ¿Y eras consciente de todo lo que te estaba pasando? No, te llamó Maradona, ¿no? Sí, tuve con Maradona, tuve la oportunidad, tuve el privilegio de estar primero en el 95 cuando yo entrenaba en el Senar, iba dos veces a la semana a ver al Dr. Lentini y el único lugar que entraba era el gimnasio de boxeo en el Senar, me encantaba el boxeo, tengo una foto, tengo un videíto que hay en esa época cuando fue el ciclista este acá de los 5000 lotes, de la acera, hoy no me voy a acordar ahora, que fue en bicicleta hasta Buenos Aires, llegó y lo filmaron y justo estaba yo ahí. Después, cuando fui campeón mundial que defendí, yo me invitó a la despedida de él, fui a la despedida de él y el día, el día juez, el día de noviembre del 2001. No sé si vos me contaste, por ahí se me mezclan un poco las historias, que te llama después que obtenés la medalla, o cuando fuiste campeón del mundo, que te sorprende como una llamada. Me sorprendió cuando yo peleé en Buenos Aires, yo fui a la despedida de él el día jueves y el día sábado peleaba yo. Yo había estado el día lunes con él, por eso hay una afirmación que sale él con mi cinturón y yo con el botín de él, que está firmando Claudia, su esposa, esa afirmación, que apareció hace poco. Yo voy al hotel, estaba en el Hotel Hilton, el día lunes y me dio las entradas para poder ir a la despedida. El jueves fui a la despedida y el día sábado me dijo que él iba a ir a mi pelea a la FAP. Pelé, subí con la remera a la despedida de él, le dediqué el triunfo y terminó la pelea, no fue, y me llamó, estaba el camarín yo y me llamó el celular que fuera al hotel y le llevara los guantes, que le llevara los guantes y había peleado. Le regalé los guantes, autografiado, y él me regaló la camiseta de la selección autodedicada. Qué barro. Pablito, desconozco, y esto te lo pregunto ahora, si los Juegos Olímpicos fueron tu experiencia, tu primera experiencia internacional, también. O sea, no, no, yo había viajado desde el 93 hasta el 96, yo viajé por muchas partes del mundo con la selección argentina ganando experiencias. Fui a Tailandia, fui a Cuba, fui a muchas partes de Sudamérica. En Cuba mucho boxeo, Mateo, muy vinculado, cuna podríamos decir. Fimos muchos torneos que eso me fueron fogeando para llegar al Preolímpico, donde en el Preolímpico, en el 96, clasifiqué como... Mirá, yo veo viviendo las imágenes, esa fotito, si podemos detenernos un chiquitito allá atrás, porque quién iba a pensar, obviamente, Pablito es campeón del mundo, para nosotros mucho más, pero que el que tenías al lado se iba a transformar en lo que se transformó. Mayweather, ahí está. Ahí está, fuimos los dos medalla de bronce, Floyd Mayweather. Porque quién iba a pensar que después este tipo iba a transformar. Increíble. De hecho, esta fue la última pelea que perdió en su vida, en la semifinal. Mayweather pierde igual que Pablo. Donde no había perdido, lo robaron en Estados Unidos. Pero porque, bueno, una historia del AIBA y de todo eso, que el vicepresidente era búlgaro, y él pierde con Serafín Todorov, el búlgaro, que venía por el triple oro. ¿Y has tenido contacto con el, con, no sé, no sé si con Mayweather, porque después se pasó a ser una estrella impresionante, pero digo, no sé, con el búlgaro, con alguno de los otros chicos, con el que vos perdiste? No, no, con él único que estuve en contacto, que hemos hablado por, porque sigue dirigente de la Organización Mundial de Boxeo, Iván Kovacs, al que yo le gané el título mundial. La semana, hace 10 días estuve en Hungría, invitado por él. Fuimos, porque están haciendo el documental, película de él. Ah, mira vos, era un ídolo, absoluto. Sí, sí, viajé a Hungría, estuvimos cuatro días, fui con mi esposa, invitado por él, por la empresa, que está impresionante. Y eso que le metiste una piña. Claro, hay que invitarlo. Yo no lo podía creer, viste, yo no lo podía creer. La grandeza, ¿no? Que están más allá de un triunfo, de una derrota. Es como si yo me dijera que invitara a mi documental a Freddy Norgo. Claro, ni a palo. Ni a palo, que te ganó un 25 de mayo, no me ha olido nunca más. De paso que me pegó, lo voy a invitar otra vez. Claro. Lo escuché por radio esa pelea. Pero viste que... 25 de mayo del 2000, si van a olvidar. Claro, Freddy Norgo. Pero viste cuando él me gana a mí, cuando llegué a Estados Unidos, quedé preso. Claro. Por desfiguración de rostro. Lo denuncié. Claro, exactamente. Ese es por lo que no se te. Pablito, escuchame. No se me iba a llevar de arriba, ¿no? Qué bueno que te lo tome con humor. Porque ese día, no sé si ustedes chicas lo recuerdan, pero hubo más de 20.000 personas en el Malvinas Argentina. 25.000 personas. Peleó en el Malvinas contra un norteamericano, Freddy Norgo. Yo no tengo manera de recordarlo porque tenía dos años. Claro, pelea del título mundial, 25 de mayo, había 25.000 personas en el Malvinas Argentina para verlo a Pablo, que lamentablemente perdió. Y vino un norteamericano y me cagó a palo. Claro. Perdón la expresión. Pero te ganó bien, te ganó bien. Sí, me ganó abajo de ríen, arriba de ríen y todo. Pablo, ¿te costó administrar tu fama? Porque vos eras un don nadie y los Juegos Olímpicos te dieron así. Sí. Y deben aparecer un montón de, no sé, de tentaciones, sobre todo. Por ahí uno ve que en el boxeo es como un mundo de muchos lujos, donde los boxeadores entran con esas cadenas y brillantes y no sé qué, como que te da eso de ostentación, ¿no? No sé si en esa época se daba así. Siempre he existido, siempre he existido. En mi época, más que todo, estaba la Llena Barrio, que era un showman. Claro. Y éramos el día y la noche. Y te le meten mucho show. Claro, era el día y la noche. A mí, por ejemplo, él siempre estuvo por pelear conmigo, siempre me desafiaba en la tele, en el Jorge Real, en todos los canales. Y hago un paréntesis en eso. ¿Y es verdad ese picudeo o es como todo más para la cámara? Es para la cámara, pero muchas veces es verdad. Pero en este caso él le hablaba a mí y la semana yo estaba en Buenos Aires y entrenábamos juntos. Y estaba todo bien. Yo estaba hablando, dejáme romper las bolas, Pablo, vos sabés cómo soy yo, me decía. Pero sí quería pelear conmigo, eran mentiras. Y nunca pelear. Y cuando peleamos, cuando íbamos a pelear, que íbamos a pelear por el título mundial acá en el Malvinas, que mi promotor lo iba a hacer acá en el Estadio Malvinas, él era el campeón en ese momento, yo ya había dejado hacerlo. Íbamos por el título de él y fue cuando tuve el desprendimiento de retina y me tuve que retirar. Claro. A dos meses de la pelea. Exactamente. Pero con respecto a lo que me decís, yo siempre fui, traté de ser como soy. Siempre fui perfil bajo, traté de mantenerme. Pero viste tener una monedita de más. Sí, yo no, no, no. Vos la supiste aprovechar, recuerdo que me contaste que creo que Fracamonte fue uno de los que te dice che, pará porque hay que invertirla. Sí, porque por ahí te la farreás toda como en ese momento de gloria y después... Sí, yo en realidad, yo fui campeón mundial todo, pero yo no llegué a las grandes bolsas ni cerca. Es la realidad. Estuve a una pelea, a una pelea, a una pelea de llegar a Las Vegas. No llegué. Claro, igual hiciste buenas bolsas. Me fue bien, invertí, malgasté, hice mal negocio, porque uno a veces en ese momento es joven y también se cree que se la sabe toda. ¿Tenías quien te aconseje? No. Claro, eso. Cometí muchísimos errores, pero también no, porque por no tener también a alguna persona que yo le hiciera caso. Ok. Un referente. Un referente, sí, un referente, sí, siempre digo, ¿no?, que un gran pilar fue también y que me mantuvo un poco con los pies sobre la tierra también fue mi esposa, Lónica, que vamos a cumplir ahora 28 años, yo 28 años he cansado. He cansado, pero la valorás mucho. Es la que te bajaba un toque los pies a la tierra, por decirlo. Sí, pero bueno, no es fácil, no es fácil. Estabas en un momento difícil. Y el ambiente, lo que decía Clary, es difícil a veces el ambiente, sobre todo cuando vos venís de tu hogar tan humilde, ¿viste? Es que yo venía de muy abajo, de repente, criarme arriba en la carretera, muy humilde, en el barrio Cooperativa La Amistad, ahí, atrás del incenero, de repente, en dos años, tres, estoy en una Olimpiada, sin preparación de nada. Y te querían tentar con algunas cosas, porque viste que muchas veces se habla eso, pero uno no está adentro y no sabe cómo, no sé, te querían tentar con cosas que quizás podían llegar a afectar a tu vida. Sí, o representantes, o managers, viste, que vienen medio truchos, que se quieren hacer de tu carrera. Hay de todo, pero creo que uno elige. Yo tuve la suerte que, gracias a Dios, siempre, en ese sentido, elegí, trate de ser, como yo también no era un showman, como yo era muy bajo el perfil también, y se iban dando cuenta, tuve esa suerte también, ¿no? Pero hay de todo, y yo creo que uno elige. Yo creo que elegí bien, gracias a Dios. Cometí montones de errores, pero nunca me involucré con la droga, ni con las cosas oscuras, en el sentido que yo traté de mantenerme. En mi vida, en mi carrera, que... Sí, me contaste, me contaste un día que se te había dado mucho por cambiar los autos, que como tenía una monedita, estabas como obsesionado por cambiar permanentemente el auto. Sí, y me creía al vivo, y perdía de ida, de vuelta, todo, viste, y qué pasa a las personas, a lo mejor a donde uno se acerca no tiene la culpa, y la culpa la tiene uno, el otro hace un negocio. ¿Cambiarías algo de tu historia o te quedas así tal cual como la fuiste escribiendo? No, no cambia nada. Yo le agradezco a Dios, soy un bendecido de la vida de Dios, de la familia que tengo, de mi esposa, de mis hijos, de la vida que puedo seguir viviendo del boxeo después del boxeo, gracias a mi gimnasio, que tengo el gimnasio, tengo la pensión, con chicos viviendo, actualmente tengo 10 chicos viviendo la pensión, en mi gimnasio, de distintas partes del país. Formándolos, como profesionales del boxeo. Formándolos, y que vienen, a uno lo buscan como referente, porque bueno, por lo que uno ha hecho, y porque también uno, como entrenador, también está, gracias a Dios, nos está yendo bien, estamos a punto de algún boxeador que otra vez va por un título mundial. Mi gimnasio cumplió el 3 de noviembre, 20 años, siempre siendo protagonista, con dos campeones mundiales en la historia que tenemos, una campeona mundial, con 20 chicos ahora profesionales que quieren hacer su carrera. Sigue estando en el mismo lugar, Pablito, siempre, en la calle Molino Tejeda. Molino Tejeda, 16, 88, ahí estamos, alrededor de 30 chicos a Mateo, trabajando, haciendo boxeo permanentemente, donde podemos, cuando nos dejan hacer boxeo, cuando se puede, cuando no, con apoyo, acá con mis sponsors que me dan una mano. Sí, sí, siempre metiéndole a full, metiéndole a full. Sí, Pablito, tenemos muchos mensajes que me van llegando, 2, 6, 1, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, habíamos anticipado que este miércoles olímpico venía con tiempo, y esa medalla que tiene ahí en el pecho, Pablo, está acá sobre la mesa. Quiero que enseguida, si te acordás, nos cuentes, mirá, mirá esta foto, la gente va mandando fotos, fotos con vos, que no parezca, es él. Pablo, en La Paz, yo les contaba a mis hijas que eras boxeador, y ahora te están viendo en vivo, besos a mi familia de La Paz. Mirá vos, es que salió a recorrer la provincia, el Pablo. La familia de Caraja, ahí en La Paz, tengo una familia que sabemos, mirá, que tienen un puestito en el campo ahí, siempre vamos a ir a comer chivitos, claro, como tiene que ser. Qué emoción, qué lindos recuerdos, se me corren las lágrimas, vamos, Pablito, viva Argentina. Saludos, Pablo, Eugenio, muy buena persona, en el gimnasio le rompimos la radio, y no se enojo, genio. Sí, Pablo, me acuerdo un día, me contaste una, capaz que no te acordás, por ahí tenés tantas anécdotas, que a uno cuando se las contás nos quedan grabadas, pero por ahí vos después se te olvidas. Que en esa época, en donde por ahí, viste que las luces medio que te encandilan un poco, y sentís que te hiciste guapo con un, no sé si era un recolector de basura. No, iba pasando un camión de un supermercado, de la carne, viste esos térmicos, y yo estaba parado en un falcón, en el falcón de un tío mío, mi tío Sirica, que me lo prestaba año 97, mi esposa embarazada. Vos ya eras Pablo Chacón. Claro, había venido a las Olimpiadas hace un año, y estaba parado en la calle de Independencia, por comprarle churro al peló a Casanova. Acá traen a cancha huracán, el peló a Casanova, por comprar, me paro y me paro mal, sí, me paro casi en el medio. Y me tocaba en bocina y me insultaron, me hago a la orilla, mi esposa de siete meses, seis, siete meses, y bueno, me bajo y me insultan, y yo lo puteo, también le respondo, y se para el camión más adelante y se baja uno de cada lado, y yo me voy para allá, mi señora llorando, no vayas, por favor. Yo voy con las manos en bolsillo diciendo, digo, me va a conocer. Venía uno de cada lado así, y le digo, amigo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡pum, pam, pum! Ah, te regolearon unas piñas. No, me dieron unos piñazos. ¡Salí de ahí, maravilla! Unas patadas, unas piñas, me rompió la ropa, todo, y cuando logro zafar así, digo, lo voy a matar, y se vinieron tres, cuatro tipos, no, Pablito, no le pegué, me había roto la boca, me había roto, me tenía un chichón por acá, me había hecho un chavo, cobré como... No, 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 a favor de los carniceros, chicos. Claro, cobré como niñito a la siesta. Se habrán enterado que era, bueno, qué hicieron. Ay, para mí recibe, claro. Se subieron al camión y se fueron, y no me pegaron dos, uno solo, me agarró, pum, pam, pum. Porque vos tampoco podés abusar de tu fuerza ni de tu técnica. No, yo lo que no me puedo, a lo mejor, agredir a alguien. Claro, pero sí defenderte. Pero me puedo defender, cuando me quise defender, me agarraron todo, me decían, no le pedí, no le pedí, me había roto por todas las... Y me fui de atrás en el falco, no quería seguir, no me dejaba pasar, y mi señora llorando, agarré, bueno, ya está, me pegó, digo. Ese muchacho me cagó a palo. Claro, exactamente, ese ha sido una perdiura. Dile, ¿cuándo te gana? Ese me pegó, ese me pegó. Bueno, Pablito, mirá. Pero también me enteré después de ese muchacho, que me pegó, después fue al hospital. También. Sí, tenía las manos así. Toda hinchada. Lo tuvieron que enyesar. Pablito, te quedan, mirá, quedate diez minutitos más si podés, y vamos a compartir, porque venimos haciendo todos los miércoles un pequeño repaso histórico, me parece oportuno ya que está Pablo compartir un poco de la historia, y si tenés tiempo, te quedás y lo hacemos después de la pausa. Dale, dale. Una pequeña pausa y compartimos con Pablo. Tengo que enseguida ir a separar la ropa blanca y la de color, pero espero. Pero espero un poquito, después de mandar un mensajito y esperar un ratito. Ya venimos, pausa, ya volvemos.